Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Películas. Esta vez estamos con Matías Rojas Valencia, director y guionista de un lugar llamado Dignidad. Matías, gracias por tu tiempo para conversar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría partir leyendo la sinopsis de la película para introducir un poco a la gente en lo que es esta película. Pablo, un niño de 12 años, recibe una beca para asistir a la escuela misteriosa y aislada establecida por alemanes en Chile llamada Colonia Dignidad. Rápidamente se convierte en el favorito del líder de la colonia, el tío Paul. Con el tiempo, Pablo es testigo de las cosas más extrañas que suceden ahí, abusos, desaparecidos, criaturas parecidas a demonios que se utilizan para asustar a los niños. Pero en este mundo perverso se está gestando una revolución y puede ser su única forma de salida. Esa es la sinopsis con la que se nos presenta un lugar llamado Dignidad, una película que ya tuve la oportunidad de ver, la quería ver hace rato. La caché dando vueltas por ahí por Sanfic y te felicito sin duda. Es una película increíble, una temática ya conocida pero mostrada de una manera diferente. La fotografía está increíble también y la música que va acompañando todos estos momentos de tensión, sin duda que la hacen aún más exquisita cinematográficamente. Y hablando un poco de eso, mencioné al principio, Matías, que aparte del director eres el guionista de la película. Me imagino que hubo un proceso investigativo antes de sentarte a escribir. ¿Nos podrías contar un poco de eso? Sí, ¿se me escucha bien? Genial. El proceso, perdón, la idea partió hace mucho. Yo cuando tenía 10 años, fui con mi familia al Casino Familiar de Bulnes, que era el restaurante Colonia Dignidad abierto al público. Quedaba a unos 40 minutos de la Colonia Real, que en ese tiempo no estaba abierta al público. Y yo andaba con una cámara, una pequeña cámara de fotos, y andaba sacándole fotos a todos, y de pronto le saqué una foto a una colona alemana, y por alguna razón, ese día y esas fotografías después no se me olvidaron nunca, y las guardé. Y siempre tuve la idea de algún día adentrarme en este tema desde un punto de vista cinematográfico, hacer un proyecto. Y comencé a investigar, empezó la conformación del proyecto del año 2014, justo después de estrenar mi primera peli, que se llama Raíz, y ahí me entré en la investigación, partí leyendo todo lo que encontré, reportajes, todo el material audiovisual que podía recolectar, hasta que logré contactar a ex colonas, colonos, acercarme a ellas, a ellos. Muchas veces fui a Villa Baviera, como se llama actualmente Colonia Dignidad, y comencé a entender, más allá de lo que había ocurrido, muchas más cosas como razones, como lo que ocurrió, no solo desde un punto de vista como chileno, sino también desde el interior e internacionalmente. Y esa investigación que duró en paralelo a la escritura de guión y desarrollo de proyectos como casi unos ocho años, hasta que se hizo la peli, me ayudó mucho. Y lo que específicamente yo quería encontrar era el punto de vista desde donde iba a contar esta historia, esta película, y había un punto clave que me llamó mucho la atención, es que muchos testimonios, y también cuando te adentras en el mundo de la colonia, ahora con todo el material que hay, que es súper importante, interesante, nos podemos dar cuenta que había un manejo casi de dirección teatral de parte de Paul Schaeffer. Esto de poner en escena para poder convencer a las personas dentro del enclave y también afuera. Y ese fue el punto del cual yo me tomé para crear una película que expresara esta intención teatral, por así decirlo, de puesta en escena constante, como si fuera un director de orquesta, un director de cine, que está constantemente convenciendo a través de puesta en escena, y que eso se vinculara con el guión y con la puesta en escena de la misma película y el trabajo que hicieron todas y todos en el equipo de filmación. No, increíble, eso se nota. Además, como te dije al principio, tiene como una fotografía que está como tan bien armada que, claro, vamos pasando por escenarios diversos que da como esa sensación también. Y ahí también respecto a lo que hablabas de Paul, te voy a hacer unas preguntas más adelante, pero bueno, después de todo este proceso investigativo que tuviste, en el último par de años igual hemos sido un poco bombardeados con información de Colonia Dignidad, tanto en Netflix como en Amazon, con contenido referente a esto. Pero lo que me pareció interesante de tu película también es que, a diferencia del resto del material que hemos podido ver en el último tiempo, también lo muestras como desde la mirada de los ojos del niño, como que podemos ver esa mirada también que es como, no sé, que en otras producciones se pueden ver solamente como el abuso más directo, pero aquí existe ese punto. ¿Nos podrías contar un poco también de cómo llegaste a esta dirección de mostrarnos también como la película desde esa mirada? Sí, bueno, como tú dices, hay muchas realizaciones y proyectos que entregan información, que cuentan historia y que abordan el tema Colonia Dignidad. Yo lo encuentro súper bueno, entre más perspectivas tengamos para ver, entender, entender qué ocurrió ahí, el encuentro interesante. Cuando, no sé, en mi época, colegio, me acuerdo en los 90, bombardeaban, pero las noticias con mucha información, desde el escape de Tobias Miller y Salo Luna, por ejemplo, y siempre desde el misterio, desde el misterio, desde el misterio. Entonces creo que eso me afectó en algún grado mi imaginación y el hecho de querer en algún momento adentrarme, como te decía anteriormente, cinematográficamente en este lugar. Y eso, perdón, se conecta directamente con la elección del punto de vista del niño. ¿Por qué? Porque sentía que tenía que usar de alguna forma lo que yo recordaba que me provocaba en mi cabeza, el hecho de recibir información de algo que nunca estaba completamente narrado o contado, que era Colonia Dignidad, esta expresión del misterio. Entonces dije, ok, y ahí me entré en averiguar más sobre, investigar sobre estos niños adoptados, entre comillas, secuestrados de sus familias por parte de Colonia Dignidad, y que fueron, como te decía, secuestrados, y que vivieron alejados de su familia. Muchos de ellos no volvieron a ver a su mamá o a su papá nunca más, hasta que pudieron salir de ahí. Entonces es súper fuerte el hecho de que entre más te asomas a este tema, más vas descubriendo cosas. Y aunque haya series, documentales, ficciones, creo que el tema aún no está completamente tratado y tampoco debatido, etc. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, Roia también ha entrevistado a un director que va a lanzar un documental, Mosca, respecto, porque me acuerdo, porque hicimos la publicación en redes sociales. Y bueno, comprenderás que nos falta el que dice que en Chile no hay otro tema más que hablar en el cine. Y me pasó cuando vi ese documental también, y me pasó cuando vi tu película, que finalmente estamos llenos de historias dentro de lo mismo que tiene que ver con todo lo que engloba la dictadura. Y nos encontramos con películas nuevas, con material nuevo, y finalmente seguimos encontrando historias de gente que está ahí, que pasó al olvido, y que finalmente estas películas rescatan un poco, de cierta forma como, no sé, un homenaje también, puede ser, para esas personas que vivieron esto. Y finalmente se revive contando las historias. Y me pasa mucho respecto a lo que decías con esto, de que también salió harto material en Netflix, en Amazon, pero finalmente son todas historias diferentes. Sí, también hay una perspectiva también sobre la lección del punto de vista del niño, para aportar mucho más a esa pregunta que me hacía, es que yo no quería contar la historia lineal de Colonia Dignidad. Sentía que eso, por ejemplo, está súper bien tratado en la serie documental que existe, y también hay una información cronológica si uno se adentra también en una investigación, en los textos que se pueden encontrar en español. Entonces, de alguna forma quería expresar el cambio que hay de percepción, o que podría haber existido en la percepción de un niño, desde el exterior, al entrar y luego salir, y acompañado de esta intención teatralizada, de puesta en escena constante, como mencionaba antes de Paul Sheffer. Y en ese sentido, se pagan, entre comillas, algunos peajes, porque a mí me interesaba escribir un guión que no tuviera una estructura del todo clásica, entre comillas, y donde lo más importante fuera la expresión y la sensación de la atmósfera que le causa al niño los cambios. Cómo su percepción va estructurando su forma de ver el lugar en el interior. Por esa forma se vinculan sueños, etc. La intención era hacer una película que vinculara, como te decía, a este punto de vista del niño, con el manejo de puesta en escena de Paul Sheffer, a través de este personaje, Tío Paul, y que se expresara hacia el espectador como capítulos llenos de sensación y de atmósfera, como si viéramos un libro ilustrado, entre comillas. Esa era un poco la intención. No, y siento que esa intención que tú cuentas también se traspasa al espectador, porque claro, vemos como de primero a este héroe, por decirlo de cierta forma, que es como el que viene a darle educación a los niños, a cuidar a los niños, a darles comida, etc. Y finalmente, claro, aunque conozcamos la historia, vamos viéndolo desde ese punto y a medida como este niño va dándose cuenta de las cosas, siento que el espectador también como que se va perturbando también a medida que pasan los sucesos que vemos en la peli. Pero antes de profundizar en eso, también me gustaría hablar un poco sobre Colonia Dignidad, que es sinónimo de abuso y no solamente sexual, y que es algo que me llamó la atención mucho de cómo lo plasmaste, porque algo que se muestra en la película es como el tipo de manipulación que existe, que es como psicológica y emocional, aparte de la que ya conocemos, que está también muy ligada a la religión. Y me parece interesante cómo lo mostraste en la película. Principalmente hay una escena que se me quedó bien marcada, que es como cuando este chico trata de sacarse a Satanás del cuerpo y está como tocándose, tratando de expulsarlo. Que me pareció una escena que si bien es un chico sentado como haciendo gestos, me pareció bastante perturbadora. Como guionista y como director, ¿cómo fuiste hilando este tipo de escenas para llegar a un resultado que, como te decía, me parece una escena muy simple, pero que va generando frustración en el espectador, incluso incomodidad? Sí, bueno, eso que tú dices es clave, de hecho. Yo, mientras más investigaba, mientras más relatos escuchaba, mientras más leía, mientras más veía, etcétera, etcétera, sentía muchas contradicciones y también mucha incomodidad. El tema Colonia Dignidad no es solo fuerte, sino también muy profundo. Es como una cueva de conejo que no termina. Y te vas topando con más cosas y más cosas, y cada vez más fuerte y oscura. Y de verdad es complejo pensar que, o sea, no es complejo darnos cuenta del por qué pasó, pero es complejo desde una perspectiva humana. Aquí, por más de 40 años, se cometieron probablemente todos los crímenes que existen, y eso es muy fuerte. Entonces, ligado a lo que estábamos hablando antes, la elección de qué situaciones íbamos a retratar o representar en la película, tomando en cuenta y siempre teniendo claro que es una ficción. Si bien la película está enmarcada, paréntesis, en una fecha, yo mezclo eventos de otra fecha, etcétera, porque, como te decía antes, no era la intención generar un relato fidedigno. No es una película basada en hechos reales, sino inspirada en hechos reales, y yo siempre hago esa diferencia. Entonces, con respecto al tema colonia y ni a las cosas que ocurrieron y qué eventos fui seleccionando para la escritura del guión, creo que son eventos que de alguna forma expresaban lo que podría estar sucediendo bajo la superficie. Es decir, seleccioné como puntas de iceberg, no sé cómo decirlo de otra forma, como situaciones, acciones, actividades que pudieron expresar que debajo de eso había mucho transcurrido, mucha oscuridad, mucha manipulación. Entonces, por eso es que la peli está enmarcada en este año, el último año de dictadura militar. Entonces, si vemos a los personajes, los sentimos, los escuchamos, ser de esa forma, ¿qué habrá pasado hacia atrás? Esa era una intención, plantear esa pregunta a la espectadora, a los espectadores. Para mí, en cine es súper importante no subestimar a los espectadores y a entregarle herramientas para que también vayan construyendo preguntas y eso me parece mucho más interesante el cine de preguntas que de respuestas. Y eso es súper complejo en pelis como esta que están basadas o inspiradas en hechos reales porque se tiende como a, entre comillas, cobrar como que pase esto, 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 y que se abarquen todos los puntos de vista y todas las situaciones que ocurrieron. Es también parte de la explicación de por qué siento que es tan interesante adentrarse en estos mundos y que va a haber muchas perspectivas distintas. A mí me interesaba esta porque siento que podía expresar de alguna forma el mundo atmosférico, sensorial, íntimo, de lo que le ocurría a estos personajes, de estas personas al interior de Coloneño. Bueno, respecto, tomando un poco de tus palabras, aprovechando también que estamos en el Mes de la Mujer me pareció como interesante el entorno que va generando Paul Schaeffer porque mientras lo miraba me parecía como una especie de, como el macho de la manada, como con la manipulación, con todo el tipo de artimañas que va generando para conseguir todos sus objetivos, como un poco del hombre intocable al que todo el mundo le tiene miedo también. Y le hago conexión con el macho actual y del último tiempo también, bueno, que eso por suerte ha ido cambiando. Que es como, se acepta porque finalmente él es el que provee todo, de cierta forma. Y bueno, en tu película se tocan varios puntos de este personaje. Y sabiendo, ya nos mencionaste que estuviste como en ocho años de investigación y todo eso, para hacer una película en Chile igual es como dedicarle mucho tiempo antes de poder lanzarla. Me parece que aparte de Colonia Dignidad en sí, supongo que también hay algo interesante que te pareció atractivo de este personaje para finalmente, para que te acompañara tanto tiempo también y decidir llevarlo a la pantalla. Sí, bueno, por el tema de haber de alguna forma mantenido a esta compañía de estos personajes, de estos personajes, sí, fue bien largo y duro desde distintos puntos de vista, porque sí, muchas veces, creo que en términos bien generales, a excepción de algunos casos, hacer una película en Chile, más allá de la dificultad que existiría en cualquier lugar, que es investigación, guión, preparar un proyecto de largometraje, es que es muy difícil acceder a financiamiento. Entonces, si bien esta película está financiada por el Fondo de Fomento Audiovisual, es una película que hizo un recorrido muy largo dentro de la industria cinematográfica, tuvimos que ir a muchos laboratorios, foros de coproducción, y en ese largo camino, que duró muchos años, logramos encontrar coproductores, coproductoras, agencias de venta que creyeron en el proyecto y que se sumaron. La película es una coproducción entre Chile, Argentina, Alemania, Francia y Colombia. Tiene fondos concursables de todos esos países. De hecho, el último fondo que nosotros ganamos fue el fondo chileno. Bueno, postulamos como, lo ganamos como a la cuarta. Es como, no sé, cosas que ocurren en el fondo chileno. Pero sí, fue un proceso largo no solo de investigación, sino también de desarrollo de proyectos. Giancarlo Nassi, el productor de la película, trabajó durante muchos años junto conmigo para este proyecto. Y nosotros teníamos pensado haber filmado y estrenado la película mucho antes. El guión estaba listo, solo que nos faltó proceso. Entonces, si bien es un proyecto que partió hace muchos años, y previo a otros proyectos, por ejemplo, que tratan sobre el mismo tema, terminamos siendo los últimos en estrenar. Y en ese sentido, para mí no hay problema, porque como te decía antes, siento que es un tema que se vuelve muy interesante tener, valga abundancia, distintos puntos de vista. Y el tema de este personaje, de Tío Paul, a mí me quedó grabado mucho algo que me dijeron en un testimonio, que por un lado, algunas y algunos excolonos defienden a Paul Schaeffer, y por otro lado lo condenan. Por un lado les ayudó, y por otro hizo que su vida se convirtiera en un verdadero infierno. Y hay una contradicción sobre su imagen, que me parece muy interesante, como una imagen dual, como un personaje muy carismático, muy cercano, este proveedor no solo de cosas, de lugar, sino también como de palabra, de la voz casi divina dentro de este espacio. Me parecía súper interesante esta dualidad, y cómo llevarlo a una expresión cinematográfica, me pareció un desafío interesante. Bueno, respecto a lo mismo ya que lo mencionaste, Giancarlo Nassi, uno de los productores como más destacados del último tiempo, ¿cómo fue trabajar con él para esta película? Fue un proceso bien agotador, por el hecho de que fue muy largo. Es una peli que costó mucho trabajo, costó mucho trabajo para desarrollar, como te decía, y también para levantar el financiamiento. Y, perdón, en ese sentido, bueno, Giancarlo se vinculó desde el inicio en el proyecto, yo había estrenado en raíz mi primera película, que fue un proyecto de título, y que tuvimos la fortuna de estrenarlo en el Festival de San Sebastián, después en un recorrido bien largo de festivales, y ahí nos conocimos con Giancarlo, le presenté este proyecto, a él le interesó de inmediato, porque es de mi misma generación, también creció viendo las noticias en los 90, donde daban toda esta información de este lugar misterioso, entonces conectó desde un lugar también de interés, y de una perspectiva también ya formal, estética del proyecto, y lo fuimos desarrollando en conjunto como peli, como peli, y nada, con Giancarlo hemos pasado un montón de cosas, fuimos a casi todos los laboratorios de cine, tuvimos que luchar harto para que el proyecto generara confianza por parte de los coproductores, y se vincularan también, y en ese sentido creo que hizo un gran trabajo. Genial, aquí tengo anotado algo que me quedó dando vueltas cuando vi la película, y no quería dejar pasar la oportunidad de preguntártelo, la anoté, una frase de la película, no se preocupe Don Paul, no va a pasar nada, vamos a ganar, le dice el personaje de Alejandro Goich como general, mirando una foto de una detenida desaparecida, le dice a Sheffer, y desde mi perspectiva me pareció súper interesante y súper potente esa frase, porque finalmente, aunque se acabara de cierta forma, dentro de mi perspectiva, yo creo que la de varios, finalmente ganaron, porque donde están sigue siendo un grito en las marchas, en los aniversarios, para tantas familias, entonces como que me quedó eso muy marcado, y quería preguntarte cómo, si fue esa la razón por la que decidiste poner esa frase en la película, o cómo nace, porque a mí me dejó como marcando ocupado por lo mismo, porque es como un general diciéndole a Paul Sheffer que se quede tranquilo, porque no va a pasar nada, y finalmente no pasó nada, o sea, la vieja se murió hace poco impune, tanto impune, los otros en cárceles que parecen más hoteles, y me parece súper interesante el ver hoy en el 2022, ver una película con una frase como esa, y finalmente sentir que, claro, que de cierta forma ganaron. Sí, muy interesante esa pregunta, porque antes de responder de lleno, me acordé de una, nunca cito las críticas ni nada, pero me llamó mucho la atención que, por ejemplo, internacionalmente, las veces que se ha dado la peli afuera, las críticas son muy similares, y muy distintas a Chile, y leí un comentario, más que crítica, sobre la peli, que claro, que no se hacía cargo tanto de este aparataje político, civil que protegió a la colonia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí siempre yo me pregunto, como lo que te decía un poco antes, creo, mi opinión, que las pelis si son inspiradas o basadas en hechos reales, igual, de todas formas, escogen su punto de vista, y en ese sentido, yo quise tocar el tema detenido, desaparecido, derechos humanos, dentro de la película, con muy pocas escenas, pero que fueran muy expresivas, como la que tú estabas mencionando en este momento, que diera a entender, o que pusiera una pregunta de parte del espectador, como lo estabas haciendo tú, me parece súper interesante, es decir, si la película ocurre a final, en los últimos meses de dictadura, y está pasando esto, ¿qué otras cosas pudieron haber pasado? ¿Cómo llega esto a ocurrir? ¿Y cómo ocurre esto? Y estamos ahora en el 2022, y no ha ocurrido estas otras cosas, que son las que me preguntas tú. Esa era un poco la intención de este comentario que hace el personaje de Alejandro, a el personaje de Hans Zichler, que representa a Paul Schaeffer. Colonia de Dignidad fue un centro de tensión, un centro de tortura, del cual hubo personas que lograron salir vivas de ahí, otras personas no, incluso extranjeros. Entonces, se generó un vínculo entre Colonia de Dignidad y dictadura muy fuerte, y hay muchos testimonios de ex-colona y colonos que vieron a colonias generales dentro de Colonia de Dignidad, no solo en eventos de celebración, sino también a través de todo el aparato de represión, de detención forzada y de tortura. Y la intención era, a través de pocos elementos, de pocas situaciones, expresar lo que se asomaba, y dar a entender, o generar preguntas al espectador, de si están hablando de esto, qué habrá debajo. Eso me llama mucho la atención. Para mí es muy cinematográfico que se generen imágenes y preguntas en las y los espectadores. Y en ese sentido, la frase, no se preocupe, Don Paul, no va a pasar nada, vamos a ganar, en un momento donde ocurre la película que es final de la dictadura, de alguna forma busca expresar que ellos tenían completa confianza de que aunque volviera a la democracia, no se iba a mover nada, no iba a pasar nada, y que iban a estar siempre bien, y que los pactos de silencio se iban a proteger, etcétera, etcétera. Es decir, Tío Paul en ese momento, y Paul Scherfer en la historia real, de alguna forma claro, tenían un miedo porque había una proximidad, un cambio, este regreso a la democracia. Y fue ahí donde se cambió, Colonia Inía pasó a ser empresas privadas, cambió el nombre a Villa Baviera, etcétera, etcétera. Pero durante los 90, continuaron ocurriendo las mismas cosas. Colonia Inía permaneció igual, incluso posterior al escape de Paul Scherfer hacia Argentina. Entonces, la pregunta que me haces tú a través del diálogo, incita, busca incitar a esa reflexión sobre qué está ocurriendo incluso hoy día, 2022. Sí, oye, una reflexión que siempre deja un gusto amargo porque finalmente es como eso, como que de cierta forma ganaron. Oye, no puedo tampoco dejar de preguntarte por el casting que hiciste para la película porque este niño me pareció increíble. Nos podrías contar un poco cómo lo casteaste y bueno, y también el resto del cast de la película, pero principalmente el que me parece súper interesante como ver rostros nuevos, ¿cachai? Sobre todo niños actuando de manera tan increíble también. Bueno, y ese también es mérito tuyo como director. Sí, para mí es más mérito de la actriz y de los actores. Creo que hicimos un muy buen trabajo de búsqueda de casting. La dirección de casting la realizó Moira Miller, directora de casting. Y el niño fue un trabajo súper largo. Buscamos muchos niños, hicimos casting a muchos niños. y de pronto llega a la oficina de casting de Moira Salvador, el Salva. Y desde que ingresó como que nos miramos y fue como guau, qué onda su mirada, como la forma en que tiene de mirar, cómo mueve su cabeza, como que tenía una expresión muy interesante, muy particular. Hicimos las pruebas y eso se exacerbó en cámara. y él tenía una particularidad, tiene una particularidad que a Salvador le gusta mucho la actuación. Él me decía que quería ser actor. Su papá y su mamá son actrices de actores. Entonces vivió, creció en teatro, entendiendo la diferencia entre realidad y ficción, lo manejaba muy bien. y él entregó todo en la filmación. Fue muy profesional y cuando queríamos probar algo lo hacía, me decía dime nomás, corrígeme, dale, está muy metido. Se lo tomó desde una madurez que yo a esa edad no tenía. Quedé muy contento con su trabajo. Siento que lo hizo muy bien. Es una película compleja para un niño y no solo por el trabajo de Salva, sino también de Noah que hace de Rudolf, que él es alemán, y también todas las otras actrices y actores de la peli. Hans Zittler, el actor que hace de Paul Schaeffer, de Tío Paul, él es un actor que yo venía siguiendo de hace mucho tiempo. Hans ha actuado en películas de gran envergadura como Munich de Spielberg, ha trabajado con Big Benders, etc. y le enviamos el guión a través de los coproductores alemanes y él lo leyó y le gustó mucho la perspectiva de la película y se quiso sumar y para mí fue súper potente haber tenido todo este trabajo de preparación con Hans. Hans, aparte de actor, es fotógrafo, ensayista, escritor, es muy interesante su trabajo y es filólogo y él me ayudó mucho en la corrección de los diálogos en alemán para que tuviera la perspectiva más cercana posible a la forma de hablar en alemán que existía en Colonia y ni a esta especie de burbuja de idioma que se conformó. Y, por ejemplo, la otra protagonista que es Amalia Casay, Amalia es una actriz muy importante en el proyecto, ella es la primera actriz que formó parte del desarrollo, me ayudó mucho, Amalia es alemana y chilena, entonces, habla perfecto alemán, habla perfecto español obviamente, y también estuvo muy cercana durante la conformación del guión y siempre voy a estar muy agradecido porque colaboró mucho desde más allá de la perspectiva de su propio trabajo. Y así fuimos conformando el equipo de actrices y actores entre elenco alemán, elenco chileno y creo que fue súper interesante cuando se encontraron todos y todas acá en Chile. Se dio un muy lindo trabajo. Súper buen casting, de verdad, no me queda más que felicitarte por esta película, sin duda está increíble, como hemos dicho y tiene una historia bastante interesante. Hay hartas preguntas que uno se va haciendo durante la película, no te las voy a hacer todas porque no quiero hacerle spoiler a la gente, pero eso, una película súper recomendada y me gustaría hacerte la pregunta que puede ser una de las más difíciles, más que una pregunta es, bueno, la película se estrena el 31 de marzo, un lugar llamado Dignidad y me gustaría dejarte la pantalla toda para ti para que le digas a la gente por qué no pueden perderse la película. Bueno, me gustaría invitar a todas y todos también desde el equipo de la película a que vean un lugar llamado Dignidad, una película inspirada en la historia de Colonia Dignidad desde el punto de vista de un niño chileno que ingresa a este lugar, lo que vive ahí, lo que le ocurre ahí, lo que siente en este espacio y creo que es una película que abre preguntas, es una película que expresa sensaciones y es una película que también vincula lo que nos está ocurriendo a través de la historia, creo que es importante hacer una revisión de nuestra historia como país y nada, también porque es una película que hicimos con mucho cariño para que ustedes disfruten. Gracias Matías, bueno, la invitación está abierta para que puedan todos disfrutar de la película del 31 de marzo, sin duda la temática está bastante interesante, como decía Matías, hay hartas preguntas, hay hartas reflexiones, hay hartos momentos de tensión, cosas medias perturbadoras, sin serlo tampoco, pero de repente uno queda perplejo, como que la película te bota al suelo y te vuelve a levantar de un momento a otro, así que una película muy bien hecha, la fotografía está increíble, musicalizada perfectamente en los momentos exactos, increíble, 100% recomendada, así que todos al cine también, sobre todo el primer fin de semana, importante que apoyemos el cine chileno también. Así que eso, Matías, muchas gracias por tu tiempo y por conversar con Mundo Películas. Muchas gracias a ti, de verdad, muchas gracias. Genial. Gracias.